¿Cuáles son los signos de un ataque al corazón? Los signos de un ataque cardíaco pueden ser variados, y algunas personas incluso extrañan, que hayan tenido un ataque cardíaco leve. Esto es desafortunado porque los pequeños ataques, cardíacos inadvertidos pueden causar daño al corazón y pueden ser precursores de ataques más grandes. Incluso si parece temer sólo algunos signos de un ataque al corazón, debe llamar a los servicios de emergencia de inmediato. No espere a conducir al hospital, si los servicios de emergencia pueden llegar a usted más rápidamente. El tratamiento y diagnóstico inmediato mejora la tasa de supervivencia. Los signos más obvios de un ataque cardíaco son dolor en el pecho y dificultad para respirar. El dolor torácico a menudo se describe como un dolor espasmódico y exprimidor. Puede ser intenso y luego desaparecer por unos minutos, sólo para regresar. Las personas también pueden sentir que no pueden recuperar el aliento. Este síntoma puede o no estar presente, pero se puede aumentar si el pecho se siente apretado y doloroso también. Algunas personas no sienten signos de un ataque cardíaco en el pecho. En especial, es probable que las mujeres noten dolor en la espalda o la mandíbula en lugar de en el pecho, aunque muchas también tienen dolor en el pecho. Las mujeres pueden ser propensas a las náuseas y o vómitos, y los hombres también pueden experimentar este síntoma. Otras áreas donde se puede sentir dolor incluyen el estómago, el cuello y ambos brazos. Se piensa comúnmente que el dolor en el brazo izquierdo indica un ataque cardíaco, pero en realidad uno o ambos brazos pueden doler, o ninguno puede doler. Otro de los signos de un ataque al corazón es el mareo. Las personas pueden sentirse mareadas, un poco desorientadas y necesitan sentarse o descansar. Nuevamente, este síntoma no ocurre en todos. Algunas personas sudan profusamente, generalmente un sudor frío que puede estar acompañado por algunos escalofríos. Cuando una persona ha tenido un ataque cardíaco masivo, puede haber perdido el conocimiento y es posible que no esté respirando. Algunas personas toman respiraciones superficiales irregulares y usted no puede despertarlos o despertarlos. Si los signos de un ataque cardíaco son muy notorios, como la pérdida de la conciencia, o simplemente son perceptibles, siempre está en su mejor interés obtener atención médica inmediata. Es importante que todas las personas aprendan los signos de un ataque cardíaco para que puedan reconocerlos en sí mismos y en los demás. Desea buscar el signo más común, el dolor en el pecho, pero las mujeres, especialmente, no deben pasar por alto otros signos como el dolor en la mandíbula y el vómito. Hasta hace poco no se sabía que las mujeres tendían a presentar síntomas algo diferentes a los hombres, pero al darse cuenta de estas diferencias y al conocer todos los signos potenciales de ambos sexos, se puede salvar una vida, y podría ser su vida.